Cinco integrantes del cártel de la línea fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense. Una de las sancionadas es Josefa Yadira Carrasco Leiva alias la güera de Palenque, señalada como una de las figuras de alto rango de la organización criminal. Los otros delincuentes sancionados por la UFAC son Jorge Adrián Ortega Gallegos en Naranjas, señalado como integrante de alto nivel de la línea, Jeber Nieto Fierro, señalado como traficante de drogas y lavador de dinero, así como Jesús Alas Aguayo señalado como socio de la línea quien controla una plaza en Chihuahua para el cartel, y Adrián Aguayo, otro miembro del cártel que opera en Chihuahua. La línea continúa utilizando su posición estratégica en la frontera de Estados Unidos y redes de miembros de alto rango para facilitar el flujo ilícito de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos, contribuyendo directamente a la proliferación del mortal fentanilo en nuestras comunidades, señaló el subsecretario interino del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Bradley Smith. De acuerdo a la UFAC, la línea opera en Ciudad Juárez, donde tiene acceso a las rutas del tráfico de drogas y al tráfico de personas a través de la frontera México-Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses señalaron que esa organización criminal cobra derecho de piso a otras agrupaciones delincuenciales para permitir el paso de mercancías y otros negocios ilegales como el tráfico de personas a través del Valle de Juárez. Además señaló que la línea es aliada del cártel Jalisco Nueva Generación. Han estado trabajando juntos desde septiembre de 2023, donde el cártel Jalisco sirve como fuente de suministro de cocaína, metanfetamina y fentanilo de la línea, señaló la UFAC. A través de un comunicado el Departamento del Tesoro informó que la instrumentación de estas sanciones fue coordinada estrechamente con la Administración de Control de Drogas y con el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.